Y Rojas en la mitad de la cancha La pelota va para Saracho Se viene Saracho Hay un hueco allí que no está Lías Pereira Porque Castro está más adelantado Se viene Saracho Insiste el volante de Racing Tocando para Paul Fernández Para afuera Soto Le pega el arco Sacude Paul Fernández ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Paul! ¡Gol de Paul! ¡Gol! ¡Racing! ¡Impulso de Hernández! Un derechazo tremendo abajo Imposible para Nico Navarro Desde 30 metros le habrá pegado Fortísimo el remate de Paul Fernández Y a los 16 Arriba la academia Lo da vuelta más líder que nunca Lo hizo Paul Fernández Gana Racing 2 a 1 Saracho que va por derecha Le engancha Alexis Castro Que cae al piso Paul se pone de frente Y saca esta bomba El arquero tapado Fuerte abajo con pique Imposible Es otro Racing Con funcionamiento Con circulación Con toque Con mucho más precisión Y con la convicción De que puede San Lorenzo Es arrollado Por este Racing En el segundo tiempo Dos goles en 17 minutos Lindo bombazo De Paul Fernández Lo mejor de Racing Estos primeros 17 Debate del segundo Aplauda a Codet 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 Aplauda a Codet